Esta es la información más relevante a nivel estatal. El gobernador del estado de Puebla y el alcalde de la capital, Luis Bank, dieron inicio a la campaña Consume lo Hecho en Puebla, que permitirá la venta de productos agroindustriales poblanos en 30 tiendas Sale Vale. Gracias a esta vinculación, 31 pequeños y medianos productores podrán ampliar sus canales de comercialización con más de 120 productos elaborados artesanalmente, como botanas, mole, dulce, mermeladas y café, entre otros. Tony Gally comentó que la campaña es benéfica tanto para el productor, vendedor y comprador, pues además contribuye a eliminar el intermediarismo que eleva los precios de los artículos. El gobernador Tony Gally cumplió su palabra y en tan solo cinco meses inauguró la carretera que atraviesa los municipios de San Pedro Cholula, Nealticán y San Nicolás de los Ranchos, conocida como paso de cortés, en beneficio de más de 143 mil personas. Con una inversión estatal de 12.13 millones de pesos, esta vialidad que fue totalmente rehabilitada fungirá como principal ruta de evacuación para la población ante la cercanía con el volcán Popocatépetl. Además, facilitará el traslado de las mercancías de productores de la región. El mandatario poblano recalcó que la esencia de su administración es mantener un gobierno cercano donde las familias pobladas sean una prioridad y se continúen ejerciendo acciones en favor de las mismas. El gobernador del estado de Puebla reiteró su compromiso con los habitantes de este municipio al realizar acciones integrales en infraestructura, educación y atención al campo. El gobernador inauguró el puente Solocla con un costo de 5.7 millones de pesos y anunció que pronto se iniciará la construcción de la relaminación del camino Honey Power Clan, con un monto de 50 millones de pesos que optimizará la movilidad de la comunidad y los municipios aledaños. La secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transportes, Marta Vélez, informó que el puente inaugurado tiene una longitud de 20.5 metros y se amplió a dos carriles para beneficiar a más de 22.000 habitantes de esta localidad. El ejecutivo poblano llevó a cabo una jornada de trabajo en la región cercana al Volcán, donde explicó que el pequeño productor se posiciona como eje central de la política agropecuaria. En este sentido, hizo entrega de insumos a tiempo en beneficio de 2.000 productores con 211 toneladas de fertilizante, más de 10.000 plantas de aguacate, durazno, manzana, nogal, tejocote y vid, así como 1.490 paquetes de herramienta agrícola y frutal. Además, otorgó 11 cheques de microcréditos trabajadores del campo, en apoyo a la producción y comercialización agrícola de sus productos y reconoció la labor de las brigadas forestales a las que dotó de 208 herramientas. El ejecutivo recalcó su interés por impulsar la economía agrícola y formó como testigo el convenio de agricultura por contrato entre restauranteros asociados a la canidad y los productores de ingredientes del chile en nogada, que tendrá una inversión de 9 millones de pesos. El gobernador Tony Galli encabezó la presentación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, edición conmemorativa 1917-2017, que contiene las reformas realizadas desde su primera publicación. Destacó que es fundamental recordar la visión, así como los valores cívicos y democráticos de esta carta magna. En el evento estuvieron presentes la directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del Consejo Asesor del Comité Conmemorativo del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Gloria Villegas, el alcalde de Puebla, Luis Bank, el secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco y el coordinador de vinculación interinstitucional y atención ciudadana Fernando Morales. Informo para el Tiempo Comunicaciones, Pelengaona.